Hay muchas cosas tan difíciles de afrontar Que uno no sabe ni por dónde va a empezar Este amor tuvo algo que no sé cómo explicar Tan distinto que nunca lo podré olvidar Empezamos siendo amigos y ya ves el final Tú a tu casa, yo a la mía A tratar de recordar los momentos buenos esos Llenos de felicidad cuando no había nada Que nos pudiera preocupar Te quiero más, te quiero más Muchas veces hablamos de seguir siendo felices Nos mentimos para no ponernos tristes Ya sabíamos que esto era imposible Este amor no tendría ramas ni raíces Es que esta vida está llena de matices Hoy a cierta mañana no sabes lo que dices Al igual que tú y yo ayer fuimos felices Hoy siempre viviremos tristes Una vez te planté algo así como el final Lo aceptaste y también tuviste que llorar Ese fue nuestro primer intento de olvidar Fracasamos, todavía no había voluntad Y hoy sin quererlo te tengo que dejar Ni tú ni yo esta vez nos planteamos ese final Si tú me quieres y yo a ti te quiero más Hoy y siempre yo a ti te quiero más La, 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 la